Te extraño y te quiero ver a mi lado Los días parecen años y yo estoy desesperado, baby Siento frío, mucho frío y no tengo quien me abrace Baby, te quiero a mi lado, mira a ver conmigo que tú haces Siento frío, mucho frío y no tengo quien me abrace Baby, te quiero a mi lado, mira a ver conmigo que tú haces ¿Qué te falté? Eso yo lo sé Quizá por me tú pides, mas nunca yo te vuelvo a ver Fue el que me confié del coro con los panes y de los cuentos Contado al revés que me decían de usted Ahora me acordé de aquella vez Cuando me abrazaste el 31 de diciembre por última vez Perdóname, bebé, yo sé que te fallé Pero si me da otro chance más yo no lo vuelvo a hacer Y yo te extraño, está lejos de ti y me hace daño Y yo estoy desesperado, baby Siento frío, mucho frío y no tengo quien me abrace Baby, te quiero a mi lado, mira a ver conmigo que tú haces Siento frío, mucho frío y no tengo quien me abrace Baby, te quiero a mi lado, mira a ver conmigo que tú haces A veces me pongo loco cuando escucho a Anthony Santos Decilo y se bebe Y yo sabiendo que no puedo abrazarte Maldito COVID-19 Pa' que la vaina te heavy Y solamente me faltas tú Yo te freno donde sea, mami chula, dame luz He buscado en otra, pero ninguna es como tú No tengo que demostrarte, tú te aclaras que eres tú Por la que me pongo en flow, siempre con tú el piquete Yo estoy que hasta combino los técnicos, los aretes Los gogos me ven por el barrio y dicen yete Pero ninguno se pasa porque yo ando con mi fuete Soy flaquito, no le pares, que di que yo no te roca Tú no andas buscando un luchador, es uno que te denota Me gusta todo de ti, me encanta besar tu boca Yo te amo y tú me amas, yo tú loco y tú mi loca Y yo te extraño, estar lejos de ti me hace daño El amor que siento pide por caño Y yo estoy desesperado, baby Y yo te extraño, estar lejos de ti me hace daño El amor que siento pide por caño Y yo estoy desesperado, baby Oye, el verdadero del sur, creo que Andrés produciendo Con Melvin R Y esto es Chave El Chava, el tripeón, creo que Taba lo activo Yo, Melvin R El Black King De mi producción Mega flow Oye Robby Durán Ey Esto va dedicado A toda aquella persona Que extraño un ser querido Ya Todo frío Android produciendo Completo Y yo Él